Te animo a que des un like si alguna vez en la vida has realizado una foto a un marco de una imagen o a un cuadro y te ha salido un molesto reflejo de ti mismo realizando la captura de la imagen. Esto, sin lugar a dudas, es bastante molesto, pero por suerte, si tienes un teléfono Samsung, puedes usar una herramienta para quitar los reflejos de una foto con inteligencia artificial. Tal y como podéis ver, aquí he realizado una captura de una foto que tenía en un cuadro y se ve mi reflejo de fondo tomando la imagen. Y aquí arriba, justo aquí arriba, pues podéis ver cómo el reflejo prácticamente no se nota. ¿Te gustaría saber cómo lo he hecho? Pues te invito a que te quedes hasta el final del vídeo. Pero antes de continuar, seguramente te preguntes, bueno, ¿qué es la IA de Samsung y para qué sirve? Pues básicamente son herramientas de edición fotográfica y de vídeos que han sido presentados con el nuevo Samsung Galaxy S24. Algunas de estas herramientas, pues te permiten borrar personas de una foto, remasterizar imágenes y borrar sombras. Pero no solo eso, también tiene una opción que te va a permitir quitar los reflejos en las imágenes o al menos poder disminuirlos. Bien, pues te voy a indicar los pasos a seguir, ya que aunque se haya presentado en un Samsung Galaxy S24 estas herramientas, algunas ya se están incluyendo en otros modelos de la familia Galaxy, como puede ser el Samsung Galaxy S21, 22 o 23. En mi caso, este es un Samsung Galaxy S23 Plus e incorpora la capacidad de eliminar los reflejos con IA. Así que vamos a ver cómo se hace. Lo primero que deberemos de hacer es entrar en la aplicación oficial de galería de Samsung y vamos a ver si tu móvil tiene esta opción disponible o no. En el caso de que, como ya he dicho con anterioridad, si tienes un Samsung Galaxy S21, 22, 23, 24 o posteriores, los que salgan después de realizar al cabo de los años este vídeo, pues seguramente tengas esta opción. Para averiguarlo, entramos en la aplicación de galería, seleccionamos la imagen cuyo reflejo queramos eliminar, que quiero eliminar este reflejo tan feo. Lo tocamos y, en el caso de que tú tengas esta opción, te va a aparecer aquí una I en la parte inferior. Pues la seleccionamos y automáticamente nos va a aparecer remasterizar la foto o borrador de objetos. Lo que queremos es quitar el reflejo, por lo que tendremos que darle a borrador de objetos. Una vez dentro de este apartado, nos va a aparecer si queremos borrar las sombras o borrar los reflejos. Tienes que excepcionarte de que en la foto se vea claramente un reflejo, ya que si no se ve claramente, pues quizá la inteligencia artificial te diga que no ha encontrado reflejos en la imagen. En mi caso, se ve claramente un reflejo en el cristal de la fotografía. Así que le damos a borrar reflejos, esperamos unos segundos y vemos cómo mágicamente ha desaparecido. Por último, le damos aquí a guardar y ya tendríamos la imagen sin reflejos. No obstante, aún se sigue viendo algunos, no sé, esbozos de lo que sería el reflejo. Podemos aplicar una segunda capa para quitar los reflejos. No siempre funciona, pero bueno, por probar. Así que lo tocamos, le damos aquí a la I, le damos a borrar de objetos y ahora vamos a darle a borrar reflejos. Se han borrado los reflejos. La verdad es que se ha difuminado un poco. Esto ya dependerá de una imagen a otra, pero en mi caso lo he aplicado en varias imágenes que he hecho y después de dos o tres intentos no queda absolutamente nada del reflejo. Por último, le daremos a guardar. Y bien, cabe destacar que la inteligencia artificial no es efectiva al 100% y puede que una imagen te dé muy buenos resultados y otra, sin embargo, no mucho. Incluso que la imagen quede peor. Sin embargo, puedes restablecer la imagen original. Para ello, tendremos que tocar la imagen cuyo reflejo hemos quitado. Le daremos aquí a los tres puntitos verticales y le damos a revertir original. Y vais a ver cómo se recupera el reflejo. ¿Veis? Bien, y listo. De esta manera podremos quitar los molestos reflejos de las fotos en nuestro Samsung Galaxy. Espero que este tutorial haya sido de tu interés. Es así, dale un me gusta, comenta, comparte y no olvides suscribirte al poder del androide verde. Sin más te recuerdo que aquí arriba a la izquierda tienes un vídeo que podría llegar a interesarte. Aquí te dejaré una lista de reproducción sobre tutoriales para Android. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!